Bueno, larguemos con esta improvisación. Es bastante posible que si estás buscando periféricos, en este caso por ejemplo un teclado mecánico, calidad-precio, hayas encontrado la marca Redragon. Y además de todas las reviews y videos que se pueden encontrar por ahí en YouTube explicando o mostrando cómo funcionan los teclados Redragon, es posible que lo estés considerando como una opción bastante importante para elegirla y para comprarte. Pero en este video te voy a decir un par de cosas que tenés que tener en cuenta a la hora y tenés que saber antes de tener en tus manos uno de estos teclados. Y esto lo digo antes de que venga alguien a decirme desde mi propia experiencia. Este es el teclado Redragon Mitra. No me acuerdo qué K, no sé cuánto, no sé la numeración cómo funciona de estos teclados. Pero básicamente les voy a dar un par de recomendaciones. Me di cuenta que el micro no estaba bien puesto. Bueno, y ya después de eso, si te querés comprar un teclado Redragon va por cuenta tuya. Pero yo pienso que me hubiera gustado que me hubieran dicho estas cosas antes de que me lo comprara. La historia de la marca Redragon es que empezó siendo una marca muy calidad-precio. Sobre todo porque se caracteriza por ser una marca gaming de gama de entrada de periféricos. ¿A qué nos referimos cuando decimos marca de gama de entrada? Básicamente es como la gama más baja del mundo del gaming. Es como para recién comenzar. Y al principio sus productos, pero bueno, no voy a hablar de todos en general porque solamente tengo un teclado. Pero al principio se caracterizaban por esto mismo. Por tener un pedazo de teclado, va, pedazo de teclado, pero con un precio muy accesible. Y eso estaba bastante bueno. Y fue en el momento más o menos cuando me compré este mismo que les estoy hablando. Pero a ver, es bastante posible de que si estás viendo este video seas argentino. Es bastante, bastante probable. Pero a día de hoy, a la fecha, no es una marca que siga considerándose tanto calidad-precio. Es más, de hecho, sus nuevos modelos de teclados salieron con precios exageradamente elevados. Y ya con un precio que se aproxima a los de los otros teclados que son bastante más premium. Por ejemplo, el último teclado que salió de Redragon, Tenkyless, que es color blanco. Que lo habrás visto seguramente si estás buscando un teclado de calidad-precio y que te guste. A ver, están muy de moda ese tipo de teclados. Pero el precio de ese es altísimo. O sea, si se fijan, un poquito más de plata y ya se pueden comprar el HyperX Alloy FPS. O sea, y entre el Alloy FPS y uno de estos de Redragon, hay una laguna de diferencia. Es enorme. Yo se los digo sin haber probado el Alloy FPS. Bueno, miento. Si lo probé, pero no en mi posesión. Tipo, no lo tuve acá por mucho tiempo como este. Así que tengan cuidado porque a menos que se encuentren un teclado Redragon a un precio en descuento, por ejemplo. Es bastante posible que puedas comprarte un teclado mejor por el mismo precio o metiendo un poquito más de plata. Segunda cosa y razón por la que los teclados Redragon son bastante, bastante accesibles. O eran. Va, no sé, como quieran. Pero básicamente todo está acá, en la respuesta. Básicamente lo que le da la respuesta, básicamente, de que es un teclado mecánico. Los switches. Como ya habrán visto en miles de reviews, o si es que no lo vieron todavía, son switches Outemu Blue. En la marca de switches no voy a entrar en mucho detalle, pero hay muchas marcas. Entre la más conocida, la más top, se llama Cherry. Y bueno, básicamente Outemu es la marca más, digamos, económica que hay de switches. ¿Qué significa esto? Peor calidad. Esto se nota una barbaridad con tan solo escuchar el sonido. Vos con que tan solo escuches un Cherry MX Blue y un Outemu Blue, es totalmente distinto. Y es que, a ver, hay dos cosas. Primero, por eso, porque los switches, al ser más económicos, el teclado es más económico. Pero también una característica bastante, bastante común de estos teclados de Redragon, que es que los más baratos siempre son switches Blue. Y acá va mi recomendación. No te compres switches Blue. De ninguna marca. Pero si te compras, que sean de los más, tipo, tirando a Cherry. Porque los Outemu Blue son insuferibles. O sea, prácticamente vas a estar jugando un juego y vas a estar viviendo... Y tu familia lo está viviendo como si fuera la Segunda Guerra Mundial en tu casa. El ruido que hacen este tipo de teclados es enorme. O sea, para que se den una idea, ahora les voy a hacer una demostración en un juego que se necesita muchísimo usar el teclado, como es, por ejemplo, Fortnite, construyendo un par de 90 grados y haciendo un par de cosas, un par de boludeces, para que puedan escuchar, acerqué el micrófono y hice el test, para que puedan escuchar cómo es jugar con este teclado. ¡Gracias! Y es que sí, los Outemu Blue se caracterizan por tener un ruido bastante más chillón, tipo más agudo O sea, pueden darse cuenta, es muy, muy ruidoso Y si bien yo, la razón por la que me compré estos Outemu Blue fue por elección Porque vos decís, fue amigo, o sea, cuando nunca tuviste un teclado mecánico Te encantaría a vos haber probado un Switch Blue Porque vos decís, encima de que lo tocas y tiene mecánico, hace ruido, o sea, está re piola Pero cuando ya vas tres meses con este ruido, realmente querés tirar el teclado por la ventana O sea, si bien cumple la función, es mecánico, tiene más respuesta, tiene anti-ghosting y todo lo que nos encontramos por ahí Créanme que no se van a arrepentir si se compran los Switches Blue A no ser que vivan solo, no molesten a nadie y a ustedes les encanta escuchar un sonido todos los días Cada vez que teclean en su teclado Pero ya, si tenés una familia que además pone, le vas a jugar a la noche Que es bastante típico, ponerse a jugar a la noche cuando tu familia está durmiendo Tratando de no hacer mucho ruido O sea, otra cosa que hay que tener en cuenta de los teclados Redragon Es que generalmente los más, digamos, económicos No suelen traer drivers O sea, para configurar, uno piensa Che, pero también traen RGB, ¿no? Créanme, o sea, esto es ya desde Más que esquilloso mío Tipo, hay gente que no le importa el RGB Pero algo que yo consideré para comprarme este que tengo acá Es el RGB Vos decís, fuá, terrible RGB Pero créanme que la mayoría de las veces no trae drivers Y cuando traen los drivers, ponele, te compraste uno más o menos caro de Redragon Y te trajo los drivers que vos podés descargar de la página oficial Son bastante malos O sea, sinceramente, tiene una interfaz, se ve horrible el driver Parece como si te estuvieras descargando un virus del 2010 prácticamente Y bueno, este se caracterizaba porque no traía drivers Pero haciendo un poquito más de ahí Aprovechando el bug básicamente Encontré que este teclado es exactamente el VARA Entonces, o sea, es el VARA pero con el teclado numérico Entonces agarré, busqué los drivers del VARA y me funcionaron en este Pero no te sirven para casi nada O sea, y los modos de iluminación son bastante limitados Si bien te pueden decir Trae 60 modos de iluminación a vos Los únicos modos de iluminación que te van a gustar Son 3 O sea, no es que tiene uno Tiene variedad capaz Pero no están muy buenos que digamos Ojo, estos ya son gustos personales Hay gente que capaz que le pueda gustar o encantar La iluminación RGB de Redragon Eso lo dejo a su consideración Pero bueno, yo se los digo desde mi punto de vista Porque claro, uno de tanto ver teclados mecánicos en videos de internet Vos pensás que el RGB es el mismo en todos los teclados Y no, es absolutamente todo lo contrario Cada desarrollador pone su sistema de RGB Y bueno, si vos estabas viendo teclados Corsair Vas a esperar el mismo RGB que un teclado Corsair en un Redragon Y nada que ver O sea, con tan solo decirles que Por ejemplo, el modo Rainbow Que es básicamente cuando pasan todas las luces Tipo cambiando de color En la mayoría de los teclados Se pueden ver tipo, no sé Un arcoiris posta Pero acá en este tipo de teclados Por ejemplo, voy a intentar bajar un poco más La intensidad de la luz Bueno, no Ahora estarán viendo una toma Básicamente que le hice con la cámara aparte Porque no lo voy a poder hacer así nomás Pero para que se den una idea El modo Rainbow De cambiar de colores De ir ciclando los colores No es literalmente un modo arcoiris No es que cambia entre muchos colores Simplemente es rojo Verde Y azul RGB Solamente eso No tenés amarillo No tenés violeta No es tan bonito como el de la mayoría Así que tengan en cuenta eso Si están pensando en el RGB Porque si vos te vas a comprar un teclado mecánico Obviamente querés RGB Así que bueno Eso es lo que les quería decir A todos los que estén pensando Comprarse un teclado mecánico No es con el objetivo de bajarla No es con el objetivo de hatear a la marca Simplemente son cosas que a mí me hubiera gustado Que me dijeran Antes de adquirir el que tengo ahora Que por cierto No me arrepiento Porque no deja de ser un teclado mecánico Pero La calidad bastante baja Para las expectativas Y para lo que me hubiera O sea Si a mí me decían esto Yo creo que hubiera gastado Más plata en otro teclado Que me gustara más La verdad Así que bueno Espero que les haya servido Sobre todo Que es para lo que estoy grabando este video Pueden dejarme Lo que quieran ver en este canal Pueden dejármelo en los comentarios Los voy a estar leyendo Y seguramente los traiga Si quieren que hable de periférico Si quieren que explique Sé bastantes cosas Así que se las puedo decir Y bueno Nos revimos guacho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.